Bueno, pues estamos con Víctor Rada, alcalde de... ¿de qué? De Kel. De Kel. De Kel. Alcalde, nos gustaría que nos dieras un poco las noblezas, que nos dijeras las noblezas de este gran pueblo. Pues bueno, noblezas tienen muchísimas y yo no sabría por cuál empezar. Tú que has estado en este acto hoy tan emotivo como es la cena que hemos compartido, que han compartido toda la peña madridista alrededor de una mesa, has podido ver pues como la gente de alguna manera vive el fútbol de manera muy bonita, sin meterse con nadie y siempre apoyando y apoyando y apoyando. Y lo que quería decir en las cuatro palabras que bueno, en la encerrona, pequeña encerrona esta, que me han hecho porque no tenía nada preparado. Bueno, es luchar todo un grupo de personas por algo que tienen en común, es su amor al fútbol y su amor al Real Madrid. Y eso es muy bonito y siempre tienen que ver estas personas involucradas en este tipo de actos para que se lleven adelante. Y en esto yo creo que hay que felicitar de una manera muy clara al presidente, a la Junta, que son realmente los que mueven los hilos para que esto sea una realidad, y a todos los peñistas que son los que están todos los días colaborando en todo tipo de actos. Además a Peña, al margen de ser una peña madridista, nos cuesta que tiene mucha actividad social. ¿Eso es de agradecer? Pues claro que es de agradecer. Es que va fuera del ámbito del fútbol. El fútbol está muy bien, es un deporte, a mí no soy una apasionada del fútbol, pero aunque no sea apasionada del fútbol me gusta el fútbol. Pero la peña con sus actividades va fuera de lo que es el fútbol. A nosotros como ayuntamiento pues colabora en degustaciones, colabora en otro tipo de actos erinchables para los pequeños, hace gran multitud de actividades durante todo el año, y de alguna manera pues eso da vida al pueblo, a sus jóvenes, que de alguna manera se identifican con unos colores, y que se inician en el deporte, algo tan importante, y mejor inicias en el deporte que en otras cosas, el deporte siempre hay que defenderlo. ¿Y qué más te podría decir? La colaboración es mutua, y yo siempre lo que puede estar es agradecido a ellos por su implicación con el ayuntamiento. Nosotros, no está bien que lo diga yo, pero creo que también estamos a la altura, y bueno, no siempre puede llegar a todas las peticiones, pero están contentos también con nosotros. ¿Tenéis otro tipo de asociaciones como la peña maderista aquí, en Gil? Sí, hay unas cuantas asociaciones. Me estás preguntando deportivas. Deportivas y no deportivas. Pues sí, está la asociación de teatro, está la asociación de amas de casa, está la asociación de jubilados, y me dejo alguna asociación así de memoria. También hay asociaciones de peñas de otros equipos de fútbol, como puede ser la del Barça, también hay otras peñas. Y bueno, nosotros tenemos que ser en este sentido neutrales, aunque tengamos nuestros propios colores, pues tenemos que estar bien con todo el mundo y colaborar con todos. Alcalde, he tenido la oportunidad de que me han enseñado el pueblo, he estado en el castillo, he estado en las bodegas, y me gustaría que hicieras un llamamiento para captar ese turismo que a lo mejor le vendría bien al pueblo de aquel, ¿no? Bueno, pues yo voy a empezar diciendo que lo que creo que la gente que viene a un pueblo es encontrarse con este tipo de personas que hemos tenido el gusto de estar hoy compartiendo la mesa, de gente que, bueno, que se une, que es muy importante la unión, que convive, y que al final, pues, esa unión y esa convivencia hace que hacer más pueblo y que los visitantes, pues, se sientan como personas que poco menos que han nacido en el pueblo. Eso es una de las bases fundamentales. Y por otro, ¿qué va a decir un alcalde de su pueblo? Y sin pasión alguna, creo que tenemos un pueblo muy bonito. Sin pasión. Porque la pasión está bien, pero hay que dejarla a un lado para ser objetivos. Tú has podido tener la oportunidad de ver nuestra impresionante Peña, iluminada de noche, con su castillo que está en lo alto y donde hace años el pueblo estaba a refugio de la Peña. Ahora, evidentemente, pues ha salido de la Peña, pero ahí ha quedado y es nuestro máximo referente. ¿Qué más cosas podemos tener? Pues muchas tradiciones, la tradición del pañalqueso, una tradición que está declarada del interés turístico regional y que tiene 532 años de historia. Es algo que hay que destacar en este pueblo. Nuestro barrio de bodegas Cuevas, vino, que es tan importante en La Rioja y es muy referente en el mundo entero. Tenemos un barrio de bodegas que tiene muchos siglos de historia, excavadas en la ladera con una serie de niveles y en los cuales se hacía vino hace muchísimos años y la gente cuando ve este patrimonio pues realmente se queda asombrada. y nuestra vega de Siraco, nuestro parque al lado de Siraco es para pesear la Vía Verde. Tenemos un albergue que la gente viene, disfruta de él a unos precios módicos y luego pues da sus paseos con sus hijos por la Vía Verde con bicicletas y siempre con la máxima seguridad. Y podría decirte muchas más cosas pero creo que con las cuatro pinceladas que he dado si alguien me puede oír puede ser un lugar en el cual se... Muy atractivo para ver. Se lo puede... No hay ni que pensárselo para venir a visitarnos. Alcalde, segunda legislatura, los objetivos para esta legislatura... Pues los objetivos para esta legislatura son los mismos que tenía para la anterior. Es luchar, luchar y luchar desde el primer día de legislatura por el pueblo. Primero, luchar. ¿Por qué creo yo que hay que luchar? Por la unión del pueblo, por la convivencia de los vecinos. Que siempre un pueblo unido, como se suele decir, podrá llegar muy lejos. Y eso es por lo que luchamos. Por eso el acto de hoy es un ejemplo de convivencia y de unión. Y yo me... Esta legislatura quiero luchar por un polideportivo, por unas infraestructuras deportivas para el pueblo de Kel y para que la gente de Kel con un pueblo de más de 2.000 habitantes no tenga que irse a pueblos vecinos a practicar el deporte. Y de esta manera, el ayuntamiento lo que puede hacer de esta manera es que la gente se anime a practicar más fútbol, a que salgan equipos como había antaño equipo de fútbol en Kel. Y claro, ¿cómo va a haber equipo de fútbol sin instalaciones? Lo que me gustaría es empezar con un polideportivo que ya lo vamos a publicar y en un futuro pues tener unas instalaciones deportivas de campo de fútbol y demás deportes para que el deporte se fomente y el fútbol vuelva a Kel como antaño teniendo nuestro equipo de fútbol que tanto nos hacía vibrar. Alcalde, muchas gracias por atender a Fútbol y estamos convencidos que esos objetivos los vais a alcanzar. Seguro que sí. Esos y muchos más, pero esos son los más importantes y como estamos hablando de deporte pues te los tenía que comentar en clave de deporte. Muchas gracias. Vale, gracias. Gracias.